La actriz puertorriqueña Damari López permanece hospitalizada en la ciudad de Miami, Florida, debido al virus de influenza por lo que continuará recibiendo tratamiento especializado. Actualmente, recibe el tratamiento adecuado y se encuentra muy agradecida con el hospital, los doctores y con sus seguidores por los mensajes de apoyo y aliento, se informó en un comunicado. Asimismo, se mantiene muy positiva y con deseos de recuperarse lo más pronto posible para regresar al programa a un nuevo día, en Telemundo, en el que es conductora. El pasado 15 de octubre, la actriz reveló que no se había sentido muy bien en los últimos días, y acudió al hospital para recibir atención médica. Sin embargo, su condición se complicó y fue internada. ¡Suscríbete al canal!